Hola a todos sean bienvenidos a su canal yo soy Famas y en el día de hoy les tengo un nuevo vídeo y esta vez como pueden ver vamos a estar hablando sobre Hulk un poquito de información y cosas que están pasando con el juego y ya les debo decir que las noticias no son buenas y que si tú ya eres fanático de este juego ni te veas el vídeo porque te va a doler en el corazón y yo no curo gente entonces una vez dicho esto vamos a hablar sobre qué está pasando con honor of kings recientemente se anunció que iba a haber una beta para brasil exclusivamente empezaron con sus eventos contrataron creadores de contenido eso sí con millones de seguidores buscando justamente darle publicidad además de que también le dieron acceso a sus creadores de contenido y están dando bastante beneficios en aquella región esto porque básicamente porque la región demostró ser bastante bastante amable con la empresa con el juego tener alta expectativa dar bastante apoyo y estar dispuesta a todo con tal de participar en honor of kings cosa que le ha gustado al mismo Tencent y que por eso es que les han dado tantos beneficios entre ellos que ya anunciaron que el juego va a salir de forma beta sigue en beta después de meses pero bueno va a salir el día 8 de marzo ese día ya todo mundo lo va a poder descargar y hasta ahí todo está bien esperen esperen todo mundo en Brasil el resto del mundo se queda sin el juego y es aquí en donde hay que empezar a hablar sobre los problemas de honor of kings y es que es un juego que lastimosamente a pesar de que no ha salido ya viene con muchísimos problemas si hablamos un poco sobre la última beta recordemos que la última beta fue entre agosto y octubre si no mal recuerdo y bueno esta tuvo un resultado mediocre si la cantidad de gente que entró a jugar la cantidad de gente que se pre registró y demás no es la que la gente de Tencent esperaba si su expectativa era altísima yo creo que ellos esperaban en la pura beta tener la misma cantidad de jugadores que Mobile Legends cosa que como todos podemos entender es algo ilógico y hasta estúpido pero es lo que ellos esperaban entonces al no cumplirse están de alguna forma castigando a la región sé que suena algo ridículo pero así es como se maneja Tencent Tencent es una empresa que siempre tiene altas expectativas pero que ofrece calidades bastante mediocres en muchos aspectos y quizá tú digas que tiene que ver realmente la empresa con honor of kings y que no lo sacan y esto y lo otro bueno pues es bastante simple y bastante sencillo honor of kings pertenece a Tencent una empresa china que tiene tantas demandas que creo que son incontables de verdad tiene denuncias demandas y problemas a más no poder pero la más grave o al menos la más popular de todas es el problema que tiene con los monopolios que significa que Tencent lo que siempre busca es quedarse con todo lo que puede con todo lo que quiere y evitar tener rivales o competidores esto a través de mismas inyecciones económicas o de trabas políticas si Tencent es más corrupto que un país latinoamericano y cuál es el problema que teniendo tantas demandas y problemas en China la empresa está buscando llevar estas prácticas a nivel global y lo está logrando puesto que para los que no lo sabían de los mobas digamos más populares o grandes que en teoría va a haber a nivel global 4 le pertenecen a Tencent League of Legends Wild Rift, Pokémon Unit, Arena of Valor y Honor of Kings son de Tencent y si alguno me va a decir pero Pokémon Unit de Wild Rift tienen sus pocos publishers si tienen sus propios publishers pero también son pertenecientes a Tencent llevan el control, llevan el manejo y están registrados a su mismo nombre entonces entenderán la cantidad de control que tiene sobre esos juegos también además de que presta parte de su presupuesto y sus mismos estudios para el desarrollo entonces son de Tencent y no es lo único en shooters el único que no le pertenece a Tencent es Free Fire todos los demás Apex, PUBG, Call of Duty, el que iba a venir que era Battlefield también y no solamente esos sino que Rainbow Six que también es otro shooter que se viene también le pertenece a Tencent entonces creo que con esto se están dando cuenta de cómo es que lo que tenían en China lo están trayendo al resto del mundo nada más que muy disfrazado y tú dirás y todo esto que tiene que ver con Honor of Kings y que no sale y que esto y que el otro pues tiene mucho que ver puesto que se imaginarán que al tener tantos juegos bajo su control se imaginarán que al tener tantos juegos en desarrollo no le pueden poner la suficiente atención a ninguno y si se dan cuenta la mayoría tienen bastantes problemas y es justamente por eso por la empresa que está atrás de ellos además de eso y un factor importante es el hecho de que Tencent además del mercado mobile también está muy metido en el mercado de PC al punto de que el año pasado sacó como 10 o 15 juegos escúchame de nuevo entre 10 y 15 juegos sacó una sola empresa una sola la mayoría de empresas te pueden sacar uno o dos juegos por año y otros te sacan uno cada 5 o 10 años Tencent sacó 10 sabes lo que son hacer 10 juegos al mismo tiempo y si ya es difícil o malo tener 10 juegos al mismo tiempo imagínate tener al mismo equipo de personas administrando todos al mismo tiempo es aquí en donde quiero que entiendan una cosa el problema de que el juego no sale, el problema que hay en redes sociales el problema en general de Honor of Kings y de otros juegos en la TAM no es culpa de los trabajadores ellos al fin y al cabo únicamente siguen órdenes y ellos al fin y al cabo únicamente son empleados no controlan absolutamente nada el problema es que quieren tener un grupo de 10 o 20 personas para administrar cerca de 30 juegos cosa que ustedes van a entender que es casi imposible es imposible poder tener una saturación tal de trabajo y que esperen que lo hagas bien y perfecto no quiero defender a nadie pero realmente no podemos culpar a los empleados de que la empresa administre todo tan mal ellos al fin y al cabo solamente hacen lo que pueden y lo que les corresponde entonces sé que hay mucha crítica porque las redes sociales en español están muertas el canal está muerto que discord está en un momento terrible en el que ni los mods aparecen en el que nadie publica nada no hay información, no hay publicidad en el que no hay creadores de contenido tampoco sé que faltan muchísimas cosas sé que hay muchas cosas que en Honor of Kings están mal pero no es culpa de los empleados es culpa de como la empresa está haciendo las cosas al punto de que ha puesto pretextos super pendejos pretextos culturales como que ay como occidente no entiende cosas de nosotros pues entonces nos vemos obligados a cambiarlas algunos personajes del Honor of Kings original no van a llegar tal cual aquí ¿por qué? que porque no los entendemos uy pues perdón por ser ignorante y no vivir en China toda mi vida wey perdón perdón empresa multimillonaria por no entenderte otros pretextos ay no apoyaron mi competitivo uy claro pendejo porque le das un mes a la gente para prepararse y dos semanas a los demás para enterarse no pagas a ningún creador de contenido para hacerle publicidad y además de eso los weyes de tu competitivo están entrenando en Mobile Legends y Wild Rift porque Honor of Kings no les gustó y solo quisieron entrar porque estabas pagando 50 mil dólares perdón perdón por ya administrarte mal Tencent por el amor de Dios como no se me ocurrió hacer un competitivo interesante para que así la gente si me apoye es más como no se me ocurrió dejar el juego en beta para que la gente pudiera seguirlo jugando crear a hype y así si apoyar a mi competitivo como no se me ocurrió verdad Tencent si eso añades que haces un mundial de un juego que no has sacado si eso añades que no tienes creadores de contenido más que en un país al cual si apoyaste claramente Hawk está me haciendo todo lo que puede hacer mal y yo creo que no se va a reponer la verdad ¡Suscríbete al canal!